Miguel Bocet tomó toda su atención. Amiga no fue dedicado a Daniela. Eso no significó que no se volvieran inseparables. Juntos protagonizaron portadas en revistas, fotos y un sinfín de colaboraciones. Él amaba sus locuras. Y Daniela su romance como... Hay instantes en la vida que son más que una relación. Se había enamorado locamente del español y de un momento a otro todo cambió. Miguel fue flechado por el escultor Nacho Palau, con el que años después formaría una familia. Daniela solo atinó a sonreír y se refugió en su carrera. Que se fuera solo alimentó sus ganas de trabajar y no paró hasta lograr un trinovelas a mejor villana. Doña Juana llamó la atención por su peinado prominente, que no necesitó de trucos más que del cabello de la propia Daniela. Pero esa larga y sedosa cabellera en 2012 tuvo que despedirlo.